Bueno, aquí está la macarilla, nueva vez, vamos a salir a conchar, la semana pasada conchamos, nos fue ahí, ahí, nos picamos bien, espero que nos vaya mejor esta semana, ahí le vamos, nos vemos. Bueno mi gente, seguimos conchando. Señores, la gente que concha, se paja, es un cachugo esto, ¿no? Voy derecho, pero es gratis, súbete. ¿Cómo tú estás? Todo bien. ¿Para el Sobia? Todo bien, todo bien. Conchando aquí para saber las problemáticas del barrio, ¿cómo está la cosa? Todo. ¿Cómo tú valoras el gobierno del presidente Luis Abinadele, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, yo veo que hay una cuanta cosa que está haciendo juez, y otra que no le está dando bien. ¿Qué tú quisieras que él mejore? Este gobierno. Los precios, viejos, nos están matando. ¿De la comida? Claro, la comida, el combustible, todo. ¿Qué? ¿Qué? Que trate de ayudar más al pobre y al empleado, que verdaderamente no estamos ahogando, lo que cobramos no lo está dando para nada. ¿Qué? ¿Qué? Ponte la mercadilla. Súbete bien, es gratis, súbete. Derecho. Para derecho. Ah, no, es por arriba que voy. Es gratis, pero por arriba. ¿Cómo es la cosa, caballero? Todo bien, todo bien. ¿Usted está bien? Ajá, gracias a Dios. Eso es importante que usted esté bien. Ah, pero este es para sobir. Para servirle. ¿Cómo está la cosa? Todo bien, todo bien. ¿Se está picando? Ardito. ¿Eh? Ardito. Ardito, argito. Ajá. Ya. Si usted tuviera al presidente Luis Abinadele, de frente, ¿qué le pediría a usted en favor del país? Que mejore. Que usted entienda esta mano. Bueno, yo le pediría que baje los precios de la comida y que controle la delincuencia. ¿En su sector hay mucha delincuencia? ¿O usted la ha vivido, la delincuencia, en algún momento? Bueno, por ahora la he visto. Mira, tú no tienes la mercadilla puesta. No, la mercadilla a mí se me pasó el sábado. ¿Se te olvidó? Sí, pues, salí de rápido y... Sí, yo le voy a regalar una nueva que yo tengo aquí, mire. Gracias. Mire, sí, porque no nos van a dejar entrar. Porque ahí siento que no nos lo dejan entrar sin la mercadilla. Sí, no, porque yo ahí antes de entrar al trabajo consigo uno, pues, ahí está. Sí, mire, una ahí. Le voy a regalar una. A ver, yo voy en los carros y la llevo ahí en la manía, me olvidan ponerme. Es que a uno no se le olviden. Ay, mire, yo porque salí de rápido y siempre tengo. ¿Ustedes se vacunaron ya? Claro. Sí. Sí, venga, suba, sacállate y venga. Sí, venga. En que tú te juntas con personas que no hayan, no se hayan vacunado. No se ponen mascarilla. No se ponen mascarilla, ni nada. En esa misma medida, entonces, el contagio va a durar más tiempo. Y va a haber siempre una quinta, un quinto brote. ¿Usted se vacunó ya? Sí, yo tengo un quinto. Tres vacunas. Igual yo ya tengo tres. ¿Se pondría una cuarta? ¿Es necesario? Si es necesaria, sí. Pero no en estos momentos. O sea, yo pienso que así como vacunamos a los niños y hay que hacerle darle refuerzo, todas las vacunas tienen refuerzo. Ahora depende del tiempo y la condición del paciente con el niño. Porque, por ejemplo, a un niño cuando tiene gripe no se vacuna. Cuando tiene cualquier circunstancia, se vacuna. Pues eso es un poco también pasa con la vacuna contra el COVID. Creo que la gente está un poco temerosa porque es una vacuna que no ha tenido el tiempo que han tenido las vacunas. Esto pone la gente un poquito como... Y yo le... Esto pone tensa. Exacto, porque no sabe si va a resultado o no.